Activistas de derechos humanos y miembros de la sociedad civil se concentraron en la avenida Bolívar Norte de Valencia para repudiar la violación de derechos humanos en el marco del examen periódico universal que realiza la ONU a Venezuela. En el estado de Carabobos, donde nada más en el año 2020 fueron asesinadas 123 personas, en este caso por parte de los grupos y funcionarios del estado, entre el CONAS, la Policía de Carabobos y la Policía Nacional Bolivariana, hoy nosotros incluimos estas cifras dentro de las 7.000 ejecuciones extrajudiciales que hoy denuncia la sociedad civil ante el examen periódico universal. Todo esto forma parte de un gran informe que hemos construido más de 50 organizaciones a nivel nacional dentro y fuera de Venezuela que representan 34 temáticas. Dentro de esas 34 temáticas hay migrantes, la presencia de grupos armados irregulares, falsos positivos en el conflicto armado que hay en el sur de Venezuela, la grave crisis de acceso a los servicios, al respecto al agua, electricidad y gas que hay acá en el estado de Carabobos. El dirigente hizo un llamado a las víctimas, familiares y defensores a seguir denunciando las violaciones de derechos humanos para que estos casos puedan ser visibilizados ante organismos internacionales. Reportó desde el estado de Carabobos para Punto de Corte, Rosimar Sánchez.